Así es, muchísimas gracias, Franci, Sirly. Estamos en una conferencia importante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada porque van a sentar postura referente al tema de la reforma y la ley de justicia tributaria, lo que ya se aprobó en Consejo de Ministros y que ahora va a ser entregada al Congreso Nacional de la República o por lo menos ya está en ese proceso. Vamos a escuchar de inmediato a toda la posición del sector empresarial. También acompañan los gerentes de Política Económica y Jurídica de la Casa de los Empresarios, acompaña la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, representantes también de la banca, de la AIBA, de las maquilas y también el gerente de Política Económica y de Empresa Sostenible de la empresa hondureña del COEV y que todo tipo de sector está aquí en este momento. Vamos a escuchar de inmediato parte de la presentación de cada uno de ellos porque solo será una persona que lea el comunicado o la postura del COEV. Compañeras, de este tema tan importante que a la larga, también dicen ellos, afecta el sector económico del país. También le damos la bienvenida a todos los directores ejecutivos que están desde la zona norte y de la zona sur conectados vía Zoom con nuestra organización. A continuación, Alejandro Cafati va a leer la posición oficial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en relación a la ley de justicia tributaria. Escuchamos de inmediato a don Alejandro Cafati, Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ante la reciente decisión de la Presidencia de la República en Consejo de Ministros de aprobar la remisión del proyecto de ley denominado Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional de la República, a la ciudadanía en general y a la comunidad empresarial e internacional comunica lo siguiente. Primero, como organización cúpula de la empresa privada, hemos intentado establecer un diálogo con el gobierno de la República a efecto de poder acordar, junto con otros sectores de la sociedad hondureña, un proyecto de reforma tributaria que permita al país poder mejorar sus indicadores de competitividad en relación con los aspectos tributarios. Sin embargo, no ha sido posible, debido a la influencia de un grupo de funcionarios que consideran a la empresa privada como enemigo y no como aliado. Es importante mencionar que el proyecto de ley no ha sido socializado, cuando es evidente que lo que ha existido son exposiciones atacando a la empresa privada e insinuando malintencionadamente que la empresa que emprender es un pecado. Convenientemente, se obvia que son los empresarios quienes contribuyen con los recursos económicos para que la población tenga salud, educación, seguridad y bienestar social. Segundo, el proyecto de ley se ha remitido al Congreso Nacional de la República, coloca a Honduras en una clara desventaja competitiva frente a otros países de la región que han enfocado sus esfuerzos de política tributaria a la atracción de nuevas inversiones y a la generación de empleo. Tercero, reconocemos que el país demanda reformas tributarias profundas, pero éstas deben ir acompañadas con el esfuerzo de la empresa privada que permita garantizar un dinamismo económico a través de la formalización, ampliando con ello la base de obligados tributarios que le permita al Estado obtener más ingresos fiscales por medio de las inversiones. alertamos a la población hondureña que con este proyecto de ley tributaria se provocará la extinción de miles de fuentes de empleo, el desmoronamiento de la economía, se restringirá el acceso a la canasta básica y se asegurará que Honduras se mantenga como el país más pobre del continente. Cuarto, hoy la responsabilidad está en el Congreso Nacional de la República y sus diputados, quienes le deben al pueblo hondureño discutir debidamente el proyecto de ley. Por lo tanto, hacemos un llamado a que los diputados no sean ante las amenazas de persecución por parte de miembros del Poder Ejecutivo y actuar con la integridad y la valentía que representen a sus electores. Esperamos que este Poder del Estado sí cumpla con su deber de escuchar a los distintos sectores de la sociedad hondureña y a no permitir la aprobación de un proyecto de ley que no ha sido consensuado y afecta a tantos ciudadanos. Quinto, es imperativo que el gobierno comprenda de una vez por todas que su constante hostilidad hacia la empresa privada solo genera incertidumbre y erosiona la confianza en nuestra economía y en Honduras como destino de inversión. Desde el sector privado continuaremos esforzándonos por trabajar conjuntamente incluso cuando se intenta dividir al país y marginar a quienes buscamos el bienestar común. Quinto, finalmente recordamos que el Estado por medio de sus poderes es quien debe de garantizar las libertades de iniciativa, comercio, industria, ocupación e inversión sin privarnos del derecho a coexistir democrática y armónicamente a través de las diferentes formas de propiedad y empresa tal y como lo demanda el artículo 331 de la Constitución de la República de Ucigalpa MDC 25 de abril del 2023. Bien compañeros, en la posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada hay un punto bastante importante que tipifica el tercero y es el hecho de que se alerta a la población hondureña que con este proyecto de ley tributaria se provocará la extinción de miles de fuentes de empleo. El desmoronamiento de la economía, se restringirá el acceso a la canasta básica y se asegura que Honduras se mantenga como el país más pobre del continente informe que coincide con los últimos datos del informe de América Latina y el Caribe. Parte de lo que se desarrolla en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada vamos a proceder a escuchar consultas y respuestas de las autoridades si ustedes gustan quedamos aquí compañeras, de lo contrario entonces retornamos con ustedes nuevamente y ampliaremos en otros espacios de Hablecomuebla Televisión Digital. Gracias, Pani Zúñiga y bueno no están de acuerdo.